El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Hola, hola mis amigos, que tal, como les están pasando, espero que les estén pasando muy bien mis amigos Miren mis amigos, hoy nos venimos a grabar en la bonita playa de Tlacopanocha Aquí la mera céntrica No voy a poner tantito en el sol porque está duro el sol y ando descalzo, miren Ando descalzo Y pues sin guarache, sin guarache el piso está bien, bien caliente mis amigos, está haciendo un calor bárbaro aquí Hoy domingo 12 de febrero, 12 de febrero mis amigos aproximadamente van a ser las 2 de la tarde Así que vamos a grabar este video aquí en la playa de Tlacopanocha Antes que nada mis amigos quiero pedirle una disculpa, verdad, porque no he podido subir videos Lo que pasa es que tuve un problemita con mi internet Y tengo muchos videos ahí de hace 8 días, hoy estamos a 12 Y hace 8 días me quedaron todos los videos que grabé ese día Domingo, que domingo fue, creo que fue domingo 5 de febrero Así que me quedaron todos esos videos Ya no pude subir videos porque me falló mi internet Pero bueno, vamos a hacerle la lucha Aquí estamos ahorita grabándole Y si ustedes están viendo este video quiere decir que ya se compuso mi internet Así que vamos a grabar este video para cuando se pueda subir videos Y pues si ustedes lo están viendo este video quiere decir que ya se compuso Así que mis amigos vamos a grabar este modito de video esperando les agrade, ¿sale? Vale pues, venga que está un chavo que quiere hablar Un morrito que quería hablar A ver, tírate Te vas a tirar ahorita, mire, eso es todo Ahí está mis amigos, bueno vamos a bajarlo a la playa Porque el sol está que arde Hace mucho calor mis amigos No sé allá donde ustedes viven Si hace calor o no hace calor Si hace frío, no sé Pero aquí está haciendo un calorón Bárbaro Así que Prepárense a disfrutar este modito de video Miren cómo se ve la playa De bonita De bonita Miren el agua bien fresquecita Se ve bien Si, está tibiecita Está tibia Ya me voy a mojar los pies, miren Ya me voy a mojar los pies Aquí en la playa En el agua, miren cómo se ve Está bien Fresca Tibia No sé Pero el caso es que está agradable Con este calor que está haciendo ahorita Pues si se antoja baño Miren toda la gente bañándose aquí Y de aquel lado pues están comiendo Están bebiéndose algo En fin Pero los que se quieren bañar Se vienen para acá Miren ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren como se sabe limpia el agua transparente Diáfana Esta es la playa más céntrica bueno, céntrica porque está en el Zócalo pero la verdad todas las playas están céntricas porque están dentro de la ciudad todas las playas de Acapulco están en la ciudad a la orilla del del mar está la costera y pues es el centro en todos lados es el centro es el centro de Acapulco de Acapulco de Acapulco así se está comportando la playa de la Copanocha hoy domingo 12 de febrero de Acapulco 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 Gracias por ver el video. 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 Esperando haya sido su completo grado. Saludos para todos. Nos vemos.